¿Qué fue? ¿Qué? ¿Se va yo oye? No, ya estoy aquí ¿A dónde por pendejo? ¿Qué? ¡Chinga! ¿Acaso quieres hacer purgose? ¡Qué puta! ¡Chinga! 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 ¡Joder! ¿Qué le queda a mí? ¡Eh! ¡Tú puedes! ¡Te mueres! Sí, aún estoy aquí Espera, le estaba bajando la música Ahí está Ok, ahora se laigo un poco Ahí está, ya debería estar ¡Vamos! ¡No hayres! Última Lo que he quedado de risa Es de que En el Exoc Tengo la imagen del caballero naranja Es de jugador Siempre la he usado Únicamente porque no es tan morado La bota porque es naranja No se ve lo que abrió o algo así No wey Yo la quise comprar Y eso, la busqué No wey, las imágenes te cuestan ¿Cómo se supone que usó los ítems? No, el único ítem que tenemos aquí es pinchar Estamos en combate, no estamos en maventura Estamos en 1v1 ¿Estás seguro de eso? Sí, estamos en 1v1, yo sé muy bien de lo que estamos jugando Estoy usando una poción No, lo dudo Creo que es porque tengo toda la vida ¿Estás seguro? Yo estoy en modo de historia Creo ¿Entonces con quién chingados estoy peleando? Conmigo no Pero tú estás aquí ¿Qué pedo? Entonces con quién chingados estoy peleando A ver, muévete Muévete, muévete O sea, me voy Me estoy moviendo a la izquierda Me estoy moviendo a la izquierda Ajá Ok, a ver ¿Activa la magia? Digo una Y Ajá Bueno, estamos en campaña Sí, estamos en el bar donde todos están tocando Mira, está un tipo con un banjo aquí Está uno con un tambor acá Está un mono gris aquí Y una enfermera acá Uy, estás dando las ubicaciones exactas de los personajes Aquí está uno con una guitarra Aquí está un tipo Hey, ¿me olvidaste de cómo usar los ítems? ¿Búsqueme mí sin máscara? Eh... Búsqueme mí sin máscara ¿Cómo sé cuál es? Búsqueme, tengo el mismo martillo Y tengo el martillo Y tengo la cruz morada Exactamente Hey, aquí Aquí, aquí Aquí, aquí Aquí, aquí Aquí, aquí Aquí está un mono con una Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí Aquí, aquí Aquí, aquí Mira, mira Mira, voy a golpearte Voy a golpearte ¿Listo? Estás Estás enfrente del Crasher Gris Estoy justo detrás de ti en este momento No Yo estoy detrás De enfrente del tipo con el Banjo o algo así Ah, sí Estoy... No, en serio Estoy justo detrás de ti Es más, estoy a operar en este momento Estoy muy lejos Estás sacando en este mismo momento ¿Me estás golpeando un segundo? Sí ¿Lleguiste? No Solo acabo de activar el escudo No 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 No